El representante de los galenos, Zenén Cava, sostuvo una reunión con la Cesaril donde el tema principal fueron los tarifarios, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que vuelven a la lucha paralizando los centros de salud el 4 de septiembre. El Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas informan a la nación el reinicio de nuestro plan reivindicativo, el cual fue puesto en pausa a raíz del horrible siniestro que afectó la ciudad de San Cristóbal con el desastroso impacto que costó la vida a más de 40 personas, sin contar los heridos y los seres humanos que aún no se reponen de ese doloroso evento. Dicen sentirse engañados por las autoridades al no entender a sus demandas. Ahora las discusiones de las mesas de trabajo con la Cesaril y el Comité de Honorario solo sirvan para un nuevo intento de engaño con estrategias manidas que pretenden hacernos volver al callejón sin salida que es el Consejo de la Seguridad Social. En ese escenario, antes de reunirnos con la Vicepresidenta de la República, duramos más de seis meses de conversaciones sin llegarse a ningún sitio. El gremio de los galenos además indicó que realizará un paro nacional de 48 horas para los días 7 y 8 de septiembre tanto en el sector público como el sector privado, donde solo atenderán a las emergencias y los pacientes críticos. Les informó Andreina Castillo.